Hola, ¿qué tal? Les doy un saludo grande, me presento, soy Oscar Sanz y esto que ustedes ven es Aguje Vinilo, espacio en donde le rendimos un homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy quiero presentarles una sección que espero sea también de su agrado y que sea recurrente en la medida de lo posible. Tiene que ver precisamente con un tipo de música que no quisiera, de mi parte, como creador de este contenido, que quedara por fuera, por una cuestión netamente literal, a como hemos decidido llamar a este espacio, Aguje Vinilo. Sin embargo, en algunas ocasiones hay música de la que hay que hablar, pero que lamentablemente no está en este formato. Así que si usted quiere saber más del porqué de esta sección y además de por qué escogimos al protagonista en esta oportunidad para encabezar esta lista, quédese con nosotros, que en segundo les estaremos contando de qué se trata todo esto. Esta sección, que por lo pronto le he puesto un nombre que quizás en la medida de lo posible podría cambiar, eso obviamente es gracias a ustedes, que espero se sigan suscribiendo y sigan viendo estos contenidos y sigan sobre todo aportando tanto acá en la parte inferior de los comentarios. Le he puesto White Label, lo que debería ser prensado. Esto obedece a dos cosas en particular. Una, aquella música que, por alguna circunstancia en particular y más en la actualidad, nunca pudo llegar a estar en el formato análogo, en el plástico, como tal prensado y emitido. Y el White Label tiene que ver justamente con aquellos discos que, pese a su condición de ser prensados a manera de test pressing o de discos de prueba, en algunas oportunidades nunca vieron la luz. En este caso, el protagonista con el que decido arrancar esta sección de White Label, lo que debería estar prensado, será un prolífico artista, DJ y productor de Cali. Me enfoco concretamente en esta región del país, al sur occidente de Colombia, para todos aquellos que nos están viendo desde otros lugares de nuestro país o quizás del mundo. Javier Muñoz, DJ Killer, es un personaje bastante prolífico, talentoso, que quienes han tenido y hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca, podemos dar fe de unas cualidades inatajables en el mundo de la música. Finalizando los 80's, digamos, empieza a tener como su primer acercamiento con la música, debido a las fiestas que se gestaban en lugares distintos, a las discotecas. Y al interior de estos lugares, pues, pasaba de todo. Y el contacto con un DJ que fue mítico en nuestra ciudad y en nuestra región, y a nivel nacional tuvo bastante trascendencia, se trata de Carlos Galarza, conocido en aquel entonces y artísticamente como Carlos Mix. Es como su primer contacto con el mundo DJ, que era bastante desconocido para todos, no era tan publicitado como lo es en la actualidad. Killer, y hay que hacer esta salvedad, es hijo de un reconocido promotor artístico de la ciudad de Cali, que aportó y sigue aportándole muchísimo a la música salsa, a lo antillano, al bolero y a todos estos formatos musicales que venían desde Cuba, desde la región Caribe y bueno, todo lo que vino después. Ese contacto con músicos, con ese sonido tan particular, y también con la parte tecnológica heredada de su padre, de su contacto con los grandes clubes de baile existentes en aquel entonces, en esa Cali, salsera impresionante, hacen que Killer estuviera permeado continuamente de tecnología. La historia de su, de pronto de su alias o de su Alsonal Ass o Aka, tiene que ver con su particular manera de comportarse, pero también por su habilidad a veces desgarradora a la hora de hacer un performance en aquel entonces. Ya con el tiempo eso se fue mesurando un poco y se convirtió en un DJ supremamente técnico, habilidoso y muy esmerado a la hora de ejecutar un performance tocando dos discos y una cantidad de recursos. Resulta que con el tiempo DJ Killer empieza a escribir su propia historia, se empieza a destacar, empieza a ganarse concursos de DJs, el gremio lo empieza a visibilizar y sobre todo se empieza a ganar un lugar y el respeto de sus colegas. Además que Killer tiene una personalidad abrumadora y es una de esas personas que cae bien de entrada, así que eso también le permitió abrir y seguir abriendo puertas sin importar a qué escenarios llegara. Pero tenemos que volver a 1994, año en el que Killer ya tenía una carrera en gestación y había tenido un paso bastante fugaz por una discoteca abierta en la ciudad de Palmira. Se llamaba Paragon Dance, ahí estuvo de residente luego Diego DJ que escribió gran parte de su historia musical en esa discoteca. Sin embargo, el que abrió la discoteca fue Killer, eso estamos hablando de diciembre del 94. No dura mucho tiempo porque había una inquietud de Killer por adquirir un aparato en particular. La máquina se llama Ensonic ACR-10, si lo dije mal lo pondré acá. Lo cierto es que en busca de esto logra tener contacto debido al cariño que le tenían en Cali, por supuesto, con un personaje muy particular de Cali que tenía unas distribuidoras de audio, de luces y ese tipo de artefactos. Llamado Fernando Duque, todavía vive, quiso estratégicamente montar un negocio que le permitiera impulsar los productos a los que tenía acceso gracias a sus viajes y a su conocimiento. En ese momento, Fernando Duque logra hacer y ejecutar una de sus mejores ideas que de algún modo pone un punto muy fuerte en la historia de la música electrónica en Cali. Se trata de la apertura de un club. Fernando Duque abre Molotov con una intención inicial de poder poner allí como una especie de sala de exhibición en donde los demás amantes de este formato y dueños de discotecas pudieran ver la tecnología en su máxima expresión. Resulta que esta discoteca terminó siendo espectacularmente montada. O sea, tenía lo mejor y lo nunca antes visto en nuestra región y quizás en el país. Como si no fuera suficiente con lo técnico, decidieron llamar a DJ Killer, que tenía ya un renombre bastante grande y se convierte en el DJ oficial junto con David Ramírez. Estos dos son los residentes de Molotov. En ese entonces no había el intercambio de DJs que hay en la actualidad, sino que los residentes eran amos y reyes en sus propias salas. Lo cierto es que en Molotov ellos tenían lo que querían. Allí había tornamesas técnicas, tenían un mixer Pioneer de JM500 cuando recién salió al mercado y era todo un hit. Había unidades de disco compacto para mezclar. Si no estoy mal, la CDJ500. Una grabadora de discos compactos que suena impensable en esa época. Una máquina Marans muy, muy costosa. Y además les consiguió la famosa workstation o sampler para llamarle de algún modo. Cuando Killer estaba en su discoteca, pasaba muchas horas de trabajo allá, escudiñando, aprendiendo y experimentando qué iba a hacer cada noche con esos aparatos que tenía a su alcance y con su habilidad innata, pues cada noche era una sorpresa diferente. Algo que los que vivieron en esa época pueden dar fe. Dice Killer que él era muy amante de comer chontaduro, un fruto regional. Estaba con ganas de comer chontaduro y ve pasar a una mujer afro, clásica, platonera, que se ponen estos platones, valga la redundancia, en su cabeza para distribuir los chontaduros, venderlos, viven de esto. Y entonces se le ocurre, bueno, ¿por qué no hacer una canción con esa voz de estas mujeres? ¡Grabémosla! Entonces la llaman, ella muy amablemente accedió, le pagaron algo, y graban el grito que ustedes oirán en la canción, si no la conocen, pues la van a escuchar a continuación. Y a partir de ahí empiezan a experimentar con ese registro vocal y poco a poco empiezan a generar esa avalancha de creatividad propia de Killer, empieza a generar lo que podría ser con el tiempo un trabajo para tocar en la discoteca, nada más. Entonces grabaron a las meseras diciendo diferentes frases, grabaron al dueño de la discoteca, el administrador, bueno, en fin, ahí entró todo el mundo. Y luego en la noche empezaban a poner con la música normal de discoteca partes de esos recursos que habían grabado y que habían puesto dentro de ese sampler o de esa workstation. En algún momento deciden crear esto como canción, pero no fue intencional de decir vamos a hacer esta canción del chontaduro como un disco y lo vamos a vender. No, no estaba en su idea inicial hacerlo. Según cuenta Killer, que en ese entonces estaba tan comprometido con su afán por aprender nuevas cosas al interior de lo que yo llamo era un laboratorio tecnológico y eso era la cabina de Molotov, ellos me la describen como una nave espacial. Entonces David Ramírez era el encargado de hacer medios, de ir a las emisoras respectivas. En ese caso tenían un espacio en Superestación 100.3 en aquel entonces en Juanchito y llevó la canción grabada en algún minidisc, en algún disco compacto, no lo saben a ciencia cierta. Y aquello que había sido una experiencia de puertas hacia adentro de Molotov se convierte en algo masivo en la ciudad de Cali. El chontaduro se convierte en una canción de programación radial. O sea, llegó a ese nivel de audiencia, llegó a ese nivel de popularidad. Y quizás después, debido a la tecnología digital que también empezó en esa misma medida a volverse popular pues la canción empezó a volverse y a entrar en manos de uno y de otro. Si ustedes analizan muy bien la canción y de pronto han escuchado la música de esa misma era se darán cuenta de las muestras que fueron utilizadas para la concepción del chontaduro. Por nombrar algunas, está por ejemplo, por eso me puse este logotipo acá porque casi todo el material viene de este sello que es tan mítico y reconocido en el mundo entero y sigue más vigente que nunca, que es Strictly Rhythm. De este sello disquero salieron muchas de las canciones que sirvieron como sample del disco del chontaduro que ustedes escucharán al final del video. Y una de esos fondos es la canción Rumba de Armand Van Helden que salió en el disco compilatorio llamado Piratas del Caribe Vol. 3 que es un EP bastante completo de Strictly Rhythm y uno de los más vendidos. También hay partes de otra canción de aquí que a mí en lo particular también me llama mucho la atención que se llama Tú No Sabe. Hay otros segmentos de otro disco que tengo acá. Es un disco de Ralph y Rosario llamado Philit. Hay extractos de una canción de David Morales llamada Congo que a su vez es también el resultado de samplear cosas de antes. Ese es el mundo del house music, la verdad, en su más pura esencia. Y bueno, otras canciones que se me escapan. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces con la cuestión del disco? Pues claramente vamos a hacer lo siguiente y espero que me comprendan. Y aprovecho que esta sección está orientada para que aquella música que no fue publicada o aún no ha sido publicada y que pudiera ser mencionada en este espacio tenga cabida acá. Y en este caso vamos a tomar un disco completamente blanco. Incluso esto es un máster que tiene surcos pero no tiene nada grabado. Entonces vamos a hacer, a manera de homenaje, vamos a poner este disco a rodar haciendo de cuenta con la ilusión de algún día verlo prensado en vinilo en un white label. Así que veamos girar en este formato de white label lo que debería estar prensado. Esta canción de DJ Killer llamada Chonta Duro que suena y se ve aquí en Aguja e Vinilo. Aguardiente Aguardiente Chonta Pro Pundia Chonta Pro Pagosal Chonta Pro Pundia Chonta Pro Pagosal Música Música Que lo que quiere el negro 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 Y prendan el bareto, bareto Agua ardiente, hijo de puta Yo, me ahorro Prenan el bareto Yo, me ahorro Prenan el bareto, bareto Yo, me ahorro Prenan el bareto Yo, me ahorro Prenan el bareto, bareto ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!